Largaron el premio Santa Cris, sale a la delantera la número 4, Domingas, estira ventaja sobre la número 5, City Runner abierta más rápidamente, busca la puntera y pasa a comandar la número 6, Mallorquina. Abandonaron ya la recta del frente como puntera la número 6, Mallorquina, estira cuerpo de ventaja sobre la número 8, Miss Jordi. En la tercera colocación la hace la número 4, Domingas, en el cuarto lugar la número 2, Triunfo Sail, entre ambos lo hace la número 5, City Runner, por la número 7, Miss Ecologa, cierra marcha la número 1, un traspié, enfrentan el poste de los 500 metros y va a haber lucho en la delantera. Por fuera el 8, Miss Jordi, por la número 6, Mallorquina, las competidoras asan su ingreso al tiro, derecho final. Lo hicieron en estos instantes como puntera la número 6, Mallorquina, mantiene ventaja sobre la número 8, Miss Jordi. En la tercera colocación la número 4, Domingas, abierta la hace la número 5, City Runner, más atrás la número 2, Triunfo Sail. Descuenta en los últimos 150 metros de prueba con la número 6, Mallorquina, mantiene ventaja sobre la número 4, Domingas. 50 metros finales, conducida por Sergio Abregú, se impone la número 6, Mallorquina, cuerpo de ventaja sobre la número 4, Domingas. Tercera en el 5, City Runner, y cruzaron el disco.